Venimos ahora a otro stand, que ya sabemos que ellas sí ya estuvieron en la primera edición, también las vimos. Bueno, la Biblioteca Luz y Fuerza presente en la segunda edición y bueno, obviamente con mucho material. Sí, gracias a Dios. Sí, bueno, saludos a todos. Sí, estamos en el segundo año de la Feria del Libro Digital. Sí, con mucho material. Este es el material que tenemos en la biblioteca, algo de lo que tenemos en la biblioteca. Y este año trajimos, porque el año pasado no fue muy bien, con la venta de libros usados. Porque la biblioteca recibe muchos libros, todo lo que la gente nos trae, y tenemos muchos volúmenes. Entonces, bueno, la gente le gusta comprar libros usados, le busca el material que le gusta y bueno, para nosotros un aporte más. Y además, hay que decirlo, siempre los tienen como muy accesibles, ¿verdad? Muy económicos. Sí, sí, sí. Buscamos la vuelta. Dos por uno hacemos. Buscamos, buscamos, buscamos la vuelta para que la gente pueda llevarse un libro y a nosotros nos sirve para seguir, porque económicamente, ayudando a la biblioteca. Además también, promoviendo la lectura y además también el hecho que el espacio les queda chico porque se termina siendo la biblioteca chiquita. Eso es lo que nos pasa, no tenemos, estamos en un piso donde no podemos ponerle mucho peso porque es un primer piso y tenemos muchos volúmenes. Y agradecemos siempre a la donación de la gente, por supuesto. También es interesante como salir, ¿no?, de las puertas de la biblioteca, digo, a este tipo de lugares, a este tipo de espacios que se dan, también para conocerse. A mostrar, a conocernos con las editoriales, que son las que le compramos. Y también los autores de Salto, que recién escuchamos la charla de ellos. Y bueno, ahí tenemos un par de libros que incorporar a la biblioteca para promover la lectura, por supuesto, de los autores locales. Y bueno, y también con los folletos de la historia de la biblioteca, que ustedes la conocen y que los autores y las editoriales la conozcan. Bueno, me encanta. Mujeres, felicitaciones. Gracias a ustedes, como siempre.